Hoy, Jueves Santo, iniciamos el Triduo Pascual. Tres días que nos llevan de la Cena del Señor a la Cruz y la Muerte del Señor hasta llegar a la Resurrección que en la noche del sábado y la madrugada del domingo se convierte en fiesta de vida nueva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lectura del Libro del Éxodo, capítulo 12. En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Arón en tierra de Egipto, Este mes será para ustedes el principal de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la Asamblea de Israel, El 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino de casa hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, y toda la Asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomarán la sangre y rocearán las dos jambas y el dintel de la casa donde lo hayan comido. Esa noche comerán la carne asada a fuego. Comerán panes sin fermentar y verduras amargas. Y lo comerán así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano. Y se lo comerán a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Esta noche pasaré por todo el país de Egipto, dando muerte a todos sus primogénitos, de hombres y de animales, y haré justicia con todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será su señal en las casas donde estén. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. No les tocará la plaga exterminadora cuando yo pase hiriendo a Egipto. Este día será para ustedes memorable. En él celebrarán la fiesta del Señor, ley perpetua para todas las generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este capítulo 12 del Éxodo nos narra desde cuándo empezaron los israelitas a celebrar la Pascua. Ellos están recordando el día en que el ángel exterminador pasó allá en Egipto y libró al pueblo de la esclavitud y pudieron salir ellos y pasar el mar rojo a pie limpio. Por eso ellos comen la carne del cordero y marcan con la sangre las cambas de la puerta. Ya no hay un cordero. Ya no hay un animal. Nosotros los que creemos en Cristo entendemos el origen de la Pascua. Pero ahora Cristo es el cordero. Él es el que se sacrifica. Él con su sangre ya no marca las puertas de las casas, sino las puertas del corazón y de la conciencia de nosotros los bautizados en la iglesia. Y es Él el que se ofrece como cordero sin mancha, como cordero sin pecado. Y nosotros entonces celebramos, ciertamente, recordando la Pascua de Egipto, de los israelitas, pero recordando que ahora hay una nueva Pascua, que es el paso de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Nosotros también, siempre que celebramos la Pascua, recordamos que hemos sido liberados en el largo camino de nuestra vida después de haber salido de la esclavitud del pecado y de la muerte. El Señor en el triduo pascual que iniciamos hoy, nos dé la gracia de pasar de la esclavitud a la libertad, es decir, de celebrar una verdadera Pascua en nuestra vida. Salmo 115 ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11 Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido, que el Señor Jesús en la noche en que iba a ser entregado tomó pan y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo, «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo, «Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban, en memoria mía». Por eso, cada vez que comen de este pan y beben del cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este capítulo 11 de la primera carta de San Pablo a los Corintios es muy importante para nosotros los que amamos la Eucaristía. Este capítulo 11 nos explica la tradición que San Pablo recibió y que dice que procede del mismo Señor, que en la última cena el Señor les dijo, «Hagan esto en memoria mía, con el pan y con el vino». Nosotros los que amamos la Eucaristía sentimos que cuando vamos entre semana a misa, estamos celebrando la Pascua del Señor, proclamando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Cuando vamos el domingo con toda la asamblea y con toda la familia, con más razón estamos nosotros como pueblo santo poniéndonos en camino y diciendo, «Estamos viviendo con la presencia del Señor. Celebramos cada ocho días la Pascua». Si los israelitas la celebraban una vez al año, nosotros la celebramos cada ocho días. Y cuando llega la celebración del Jueves Santo, nosotros decimos, Señor, gracias por darnos la Eucaristía. Gracias por instituir tu presencia como pan de vida entre nosotros. Gracias por quedarte entre nosotros como la nueva alianza, la alianza sellada con la sangre del Cordero Inmaculado que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, por ese misterio que no acabaremos nunca de comprenderlo ni de agradecerlo, porque lo necesitamos y es fuente de nuestra salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13 Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo, Señor, lavarme los pies tú a mí. Jesús le replicó, Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, No todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este signo de lavar los pies lo hacían los esclavos, los servidores, los que estaban al servicio de los señores. Cuando regresaban de la faena del desierto, los siervos tenían agua fresca para lavar los pies, que sufrían el ardor por la inclemencia de la temperatura y por la dureza de la tierra. Pero aquí es Jesús, estando en la cena, suspende la cena para quitarse el manto, es decir, para despojarse de sus vestiduras y para lavarle los pies a sus discípulos uno a uno. Pedro no quiere que Jesús lave sus pies, siente que debe ser al contrario, y sin embargo Jesús le va a decir a él y a todos, así como yo lo he hecho con ustedes, deben ustedes los unos a los otros lavarse los pies. Esto tiene una aplicación muy grande en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestras sociedades. Lavarnos los pies unos a otros es demostrarnos el amor, es demostrarnos la ternura, demostrar la misericordia unos con otros, lavarnos los pies, lavar nuestros caminos, lavar nuestra historia. Recordemos hoy que Eucaristía, sacerdocio y amor van unidos. Por amor Cristo se entrega y se nos da en la Eucaristía. De la Eucaristía viene la fuerza para la vida de cada uno de nosotros, y el sacerdote está puesto para dar vida a través de la Eucaristía y para animar en el amor de la comunidad. Que Eucaristía, sacerdocio y amor sigan unidos en nuestra Iglesia. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!